Organizar las deudas pendientes, huir de un ataque zombie, evitar a personas indeseables… El mundo de las apps tiene infinitas posibilidades. Hoy en hace la lista 10 aplicaciones increíbles que quizá no conocías. ¿Qué es lo peor que te puede pasar al ir al cine? Seguramente es incómodo momento en el que tu vejiga te implora ir al baño. Pero no quieres perderte una parte importante de la peli. La aplicación Rampi te soluciona este gran dilema indicándote el momento idóneo de cada película para hacer una escapadita al baño. Vamos, que te ahorras las partes aburridas. Sí, ya sabemos que para detectar canciones es mucho más popular el Shazam, pero hay quien aún no conoce las ventajas de Soundhound, con una biblioteca mucho más amplia que su competidora y además la opción de reconocer una canción con solo tararearla. Eso sí, ponédselo fácil e intentad afinar. ¿Tú también tienes el típico amigo moroso cuya función en la vida es escaquearse de pagar la cuenta? Necesitas Splitwise, una app que permite dividir los gastos con tus amigos, hacer los cálculos por ti y asegurarse de que nadie se libre de pagar lo que debe. La aplicación que emocionó a Shakespeare. Si te gusta escribir pero no puedes evitar echar un vistazo a Facebook cada 5 minutos, esta es tu app. Un editor de textos diseñado para evitar distracciones y proporcionarte una plantilla de lo más minimalista. Además ofrece varias pistas de música de lo más relajantes para acompañar tu escritura. Una aplicación que es un auténtico cuaderno de bitácora de caca. Solo con pulsar un botón quedarán marcados en el mapa todos los lugares de evacuación que hayas visitado. Necesitabas esto en tu vida, ¿verdad? No, la verdad es que nosotros tampoco, pero no negaréis que es curioso. Si necesitas que tus horas de sueño sean lo más reparadoras posibles, puede que eso te interese. Basándose en la hora que hayas programado la alarma, esta app realiza un seguimiento de tus movimientos para despertarte en el momento más oportuno. Aunque nosotros te recomendamos que no la utilices en días laborables, por si acaso. A veces es difícil encontrar una motivación para salir a correr, pero ¿y si te encontrases en medio de un apocalipsis zombie? Correrías como un poseso, ¿verdad? Con esta app puedes elegir entre 33 misiones distintas. Solo tienes que ponerte los auriculares y prestar atención a la historia. La intensidad de la carrera variará dependiendo de los zombies que encuentres por el camino. Las redes sociales empeñan en conectarnos con todo el mundo. Cuando, oye, la mayoría de las veces, lo que deseamos es evitar a todo el mundo. Para eso nace Cloak, la única red que te permite saber dónde están tus contactos con el objetivo de no encontrarte con ellos. Perfecta para antisociales. El sueño de toda una generación milenial. Dar una palmada y encontrar su teléfono móvil. Ahora, por fin es posible. Así que ya sabes, si alguna vez te encuentras a alguien por la calle dando palmadas al azar y con cara de desesperación, no le juzgues. Puede que haya perdido su móvil. Sin duda, la joya de la corona. ¿Cuántas veces nos hemos arrepentido de llamar a que no debíamos por culpa de unas copas de más? Pues con esta app solo tienes que seleccionar los contactos que estarán vetados durante tu noche de fiesta y el móvil se encargará de que no puedas llamarles. Al menos hasta que hayan pasado las horas estipuladas. Al día siguiente se lo agradecerás. No hay duda, a la hora de crear nuevas necesidades, el ser humano se lleva el premio. ¿Y a ti qué app te ha gustado más?